El mundo es un lugar lleno de misterios, un lugar en el que algo tan sencillo como una radio emisora puede guardar un misterio que no ha de tener explicación durante décadas. Esta famosa emisora rusa, la UVB-76, que tiene grupos en Facebook e incluso un canal de Upstream por el que se pueden seguir sus evoluciones, lleva emitiendo desde aproximadamente 1973, las 24 horas del día, los 365 días del año ininterrumpidamente. Pero lo más enigmático es la naturaleza de sus emisiones, y es que la emisora solo emite un zumbido por un minuto. Otro dato, es que un minuto antes de cada hora las pulsaciones cambian a un tono continuo que termina la hora en punto, luego de eso vuelve a empezar, y así ha estado durante casi 40 años. Han habido muchos cambios y conflictos en Rusia, la caída del comunismo, la independencia de las antiguas repúblicas soviéticas, la crisis económica. También se han sucedido 7 presidentes, desde Brezhnev hasta Putin, pero a pesar de todos los cambios, a todos los niveles, la UVB-76 nunca ha dejado de emitir. Se sabe que la señal procede de una base ciudad militar, cerca de un pueblo llamado Pavarovo, a unos 40 kilómetros de Moscú. Raramente el zumbido se corta, y una voz masculina o femenina, que en algunos casos parecía por el tono una grabación, emitía una serie de números y una cadena de nombres rusos. El 3 de noviembre de 2001 se produjo una variación en las emisiones, cuando alguien presuntamente dejó un micrófono abierto, lo que hizo que se escuchara una conversación en ruso entre dos hombres. La conversación fue la siguiente Soy el 143, no recibo el oscilador Esto en la sala de operaciones, las órdenes se están enviando Y es que desde el año 2010, la emisora se ha vuelto aún más enigmática y sus mensajes más extraños. El 5 de junio de ese año, la UVB-76 dejó de emitir por primera vez en 30 años, por el periodo de casi una hora. El 25 de agosto comenzó una extraña actividad, que a los seguidores de la misma les tienen desconcertados. Se produjo otro parón de casi una hora, y desde principios de septiembre de 2010, los paros de emisión se han vuelto más frecuentes, seguidos de fragmentos de emisión de música, concretamente fragmentos de El Lago de los Cisnes. El 7 de septiembre de 2010, una voz masculina, tras una de las interrupciones, decía La emisora cambia de nombre y pasa a llamarse Mijael Dimitri Senia Boris, a lo que luego siguió uno de los tantos mensajes enigmáticos. Y así, continuaron los zumbidos. Tres días después de la frecuencia, los tonos cambiaron, se volvieron más estridentes y a la vez, los mensajes hablados más frecuentes. Las hipótesis son de lo más variadas, algunas acercándose a algo más normal y otras hablando de algo totalmente descabellado. Unos dicen que la emisión forma parte de un proyecto científico secreto del estudio de la inósfera. Esto parece poco probable, pues aunque daría una explicación a los zumbidos, no tendría cabida, por lo menos en esta teoría, los mensajes hablados que regularmente salen de la UVB-76. Otros opinan que es una especie de gran broma, pero nadie se imagina una broma camuflada en una estación de radio un tanto complicada de localizar y muy potente, y sobre todo mantenida durante 30 años de manera continua. Algunos piensan que las emisiones no son más que instrucciones para espías rusos de la actual FSB. Esto se llevaría a cabo por el método denominado libreta de un solo uso, en la que tanto el emisor como el receptor disponen de copias de una misma libreta de códigos, lo que hace que sea totalmente indescifrable a menos que se consiga una de dichas copias. Pero el hecho de que el mensaje solo contenga un puñado de números que se repiten a lo largo de los años, tanto como que las emisiones habladas hayan empezado casi 15 años después de los zumbidos, no ayuda a apoyar esta hipótesis. La última de ellas y una de las más difundidas y siniestras es la que hace referencia a la denominada Mano del Hombre Muerto. Esta hipótesis sostiene que durante la Guerra Fría, rusos y estadosunidenses desarrollaron sus propios métodos para garantizar un contraataque nuclear en caso de que la nación enemiga comenzase las hostilidades. Los estadounidenses desarrollaron un proyecto secreto con chimpancés, a los que se les enseñaba a pilotar un bombardero nuclear en sofisticados simuladores de vuelo antes de someterles a una radiación letal. El propósito era saber si un piloto humano sería capaz de guiar una de estas aeronaves en condiciones óptimas de llegar a Rusia en caso de una guerra termonuclear y poder lanzar un contraataque contra objetivos soviéticos. Estados Unidos sacrificó a cientos de estos primates en pruebas militares secretas con ese objetivo. Otros dicen que la Unión Soviética, por su parte, había creado la UVB-76. Estaría que se disparase automáticamente todo el arsenal nuclear soviético hacia sus objetivos en caso de que a los centros ocurriese algo. Si estos centros desaparecían, se cortaría la emisión y esto supondría un contraataque de manera automática. ¿Se mantiene activa la UVB porque un corte prolongado de la emisión supondría que todo el arsenal soviético cayese contra sus objetivos de Occidente? ¿Acaso es un proyecto ultra secreto? Nadie lo sabe. El caso es que las emisiones de la UVB-76 y sus propósitos siguen siendo un completo misterio. Hay muchas personas en internet que dicen haber descifrado los códigos y tener resuelto el tema de la UVB-76. Pero lo cierto es que nadie puede tener una conclusión. Estas no serían más que simples y en algunos casos hasta mediocres hipótesis en las que relacionan cosas como creepypastas para intentar explicar este misterioso tema. Si quieres seguir las evoluciones de la emisora en directo, te dejo el enlace en la descripción. Ahí también podrás ver a aquellos radioaficionados que espían la emisión durante las 24 horas. Si descubres algo, no dudes en dejar tu opinión en la caja de comentarios.